Más de un momento yo creí que no íbamos a salir vivos, que era nuestra despedida, o sea, nuestros últimos minutos, nuestros últimos segundos, más de una vez. Eso es lo más triste, que lo que pienso que pasó no lo quiero creer y me da miedo decirlo, y a mí misma. Ya hay intereses mayores, intereses que son mucho mayores, mucho más importantes, de la vida de mis hijos, de la vida de los hijos de mis amigos, de la vida de los bebés que se los llevaron a casa y nadie sabe, se los llevaron vivos. Ya no es casa. En tu casa vos te sentís seguro, te sentís protegido. Mi nombre es Rona Kapustiansky. Llegamos al kibbutz en el 2006, y llegamos y después de cuatro meses que vivimos ahí, vivimos la primera guerra. Esto fue muy diferente porque hasta ahora eran bombas que tiraban, pero te sentías seguro porque sabías que el país de Israel te cuida, les importa.